Hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal cocina con la olistrada en esta ocasión les traigo un delicioso postre carlota de limón espero les guste y los ingredientes que ocuparé para esta receta son aquí estoy ocupando el jugo de 10 limones una lata de leche condensada a la lechera una lata de media crema 95 gramos de queso filadelfia estoy ocupando también una lata de leche evaporada aquí vamos a ocupar frutas yo estoy ocupando frutas en almíbar igual pueden ser surtidas o puede ser la fruta de su preferencia también estamos ocupando yo voy a ocupar 3 paquetas de galletas marías y estos son los ingredientes bien aquí vamos a poner lo que es la leche evaporada vamos a poner también la media crema aquí si quieren pueden omitir lo que es la media crema y el queso filadelfia pero a mi me gusta ponérselo pero igual si gustan ponerlo pónganselo también voy a agregar lo que es la la leche condensada voy a poner también lo que es el queso 95 gramos algo así les dije 95 gramos de queso vamos a agregar también lo que es el jugo de los 10 limones vamos a colarlo no se nos vaya a ir alguna semillita y lo vamos a poner a licuar bien aquí voy a poner una poca de mezcla y voy a distribuirla bien lo que es nuestro molde y aquí mismo voy a empezar a acomodar lo que son galletas aquí ya dependiendo de que tan grande lo quieran van a ponerle más galletas o menos si lo quieren más chico y así vamos a ir acomodando vamos a ir poniendo de nuestra mezcla que queden bien bien impregnadas lo que son las galletas bien remojadas y vamos a poner otra capa vamos a ir poniendo listo que y así lo vamos a estar echando lo que es nuestro nuestra mezcla y así nos lo vamos a llevar todo hasta que pongamos la última capa y ahorita les muestro bien, aquí ya terminamos de poner todo lo que son los tres paquetes de galletas aquí voy a echar lo último de la mezcla y vamos a extender muy bien a cubrir lo que son las galletas de los lados aquí a los lados le pusimos unas galletas también vamos a cubrirlas muy bien y ya en este paso ya que hayamos terminado lo vamos a meter a refrigerar por espacios de una hora a dos horas depende de su refrigerador que que tanto le cele que tanto tiempo las haga y ahorita ya les muestro como nos quedó y aquí va directo al congelador bien amigos pues así es como quedó nuestra carlota de limón aquí yo le voy a poner unas rajitas de de limón para decorarlo también le voy a espolvorear ralladura de limón aquí le pueden hacer ustedes a su gusto le pueden espolvorear todo alrededor o como quieran pero yo le voy a poner fruta también lo voy a decorar con fruta aquí yo tengo frutas mixtas aquí es al gusto de cada quien como quiera decorarlo esta carlota de limón queda deliciosa muchos le llaman también pastel helado pastel de galleta o pastel de limón y cada quien lo hace a su gusto mucha gente no le echa lo que es queso filadelfia yo si le echo porque me gusta no le echan tampoco lo que es media crema pues así es como nos quedan miren que bonito se ve y pues espero les gusta lo preparen no olviden suscribirse a mi canal dejarme su like también quiero mandar un gran saludo a melanie salgado ya que es una mini fan que siguen mis videos e imitan la forma en que yo menciono los ingredientes así que este saludo va para ti melanie un abrazo y besitos bye bye y y y y y y